queremos hacer algo muy especial ahora porque en la vida hay personas que sirven como mentores para uno y hay una persona que está aquí en esta noche que ha sido un ejemplo y una inspiración para todos nosotros los músicos es una figura en todo el mundo en todo el mundo entero es un trompetista él es panameño y él se llama vitín paz vitín paz vamos a pedirle que él suba ahora gloria a dios una gloria de panamá el caballero de la trompeta bueno vamos a ver lo que hacemos aquí no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Víctor Pá!